Bueno chicos, bienvenidos a todos a una nueva clase aquí en 6 Cuerdas Online. Hoy lo que les traigo es un poquito las novedades de Reaper 6. Como ya sabemos, acaba de salir la versión 6 de Reaper. Hasta ahora estábamos suciando la versión 5, que la fueron actualizando... No sé, si no me equivoco, no sé, fueron muy... Estábamos en la 999, algo así. 9.9.9 o algo así. Así que nada, ya por fin, al fin salió la versión 6. Así que todos los riperianos estamos estas navidades muy contentos porque tenemos la nueva versión. Y bueno, te voy a mostrar cuáles son las novedades más destacadas de este Reaper 6. Y voy a contestar algunas preguntas que me hacen muy a menudo sobre Reaper. Y algunos seguidores del canal. Y te voy a contar también algunas curiosidades y algunas cosas que te van a ayudar, o al menos que uso yo, para que el flujo de trabajo en Reaper sea más cómodo y más rápido. Así que quédate a ver el flujo. Bueno, una cosa que está muy chula también y muy cómoda, es la parte que tiene ajuste de temas de colorear las pistas. Y trae varias opciones para colorear. También lo tenemos ahí mismo, en panel de ajustes, donde tenemos la parte de colorear. Entonces, nada más que tenemos que agarrar, elegir los tracks, en este caso lo voy a elegir todos, y puedo agarrar un color, en este caso, y lo pinto de ese color, como ven. Puedo cambiar las paletas de colores, y por ejemplo, para que se note bien, voy a escoger esta que es muy chillona, y utilizo esos colores de ahí. Ahora mismo están todos los tracks seleccionados, por eso se seleccionan todos. Lo puedo hacer aleatoriamente, y pongo una paleta de color en general. Y también, cuando tenemos un color que a lo mejor nos resulta muy fuerte, muy chillón, lo podemos ir apagando, quitando contraste, o quitando fuerza, o saturación. De aquí, está bastante bueno. Yo lo utilizo con el tema de Reaper, me parece que es muy interesante. Aquí tenemos una opción con botón derecho, donde se pone color, podemos poner colores aleatorios, nos pone un color por pista aleatoria. En este caso cambio la paleta de colores, ves, y me pone esos colores aleatorios más fuerte. Y los puedo ir bajando, desde este botón, para que no se vea tan fuerte, a mí no me gusta muy fuerte. A mí me gusta esta, que se vea ahí sencillito, esta. Y listo. Bueno, otra de las cosas nuevas que trae Reaper es el panel de ruteo, ¿sí? Que antes tenía, está también ese panel, está ahí mismo, pero ahora hay que agregar una nueva forma de verlo, ¿sí? Que lo vamos a encontrar en ver, y en track, que es este panel, ¿sí? Donde nos va a aparecer todo el ruteo interno, ¿sí? Y el cual también podemos utilizar para hacer el ruteo desde aquí. Yo lo veo un poco que, bueno, está bueno, porque siempre está bueno verlo así. Pero bueno, eso más que nada cuando hay algún lío, que se te cruza alguna pista con algún envío por algún lado, que no sabes por dónde va, pues mira, aquí lo podés ver más claro, ¿no? Interesante. Bueno, otra cosa que se sabe que salió en esta nueva versión de Reaper 6 es que han mejorado el rendimiento de Reaper en cuanto a consumo de ordenador y en cuanto a todas estas cosas. Así que la verdad que yo lo he probado y, bueno, a mí siempre me funcionó muy bien. Así que si lo han mejorado, pues mejor todavía. Pero bueno, yo nunca he notado ningún problema ni ningún fallo de nada. Así que Reaper, todos aquellos que tienen dos pantallas, ¿sí? Como es mi caso. Y muchas veces en Reaper nos volvemos un poco locos porque cuando abrimos un nuevo proyecto nos salen las pantallas desordenadas. O lo que dejamos en una pantalla nos sale todo en la misma pantalla y tenemos que volver a ordenar todo otra vez. Y muchos me lo han preguntado también. Bueno, eso no es que sea una actualización de Reaper 6, sino eso se podía hacer ya desde hace tiempo. Lo que pasa que hay que saber hacerlo, como todo. ¿Cómo lo hacemos? Pues en el apartado Ver en Reaper tenemos una opción que nos dice distribución de pantalla y diseño. Aclaración aparte, como ven yo tengo Reaper en español gracias al señor Javi Robledo, el cual ha traducido Reaper a español. Ya saben, todos los que quieran traducir su Reaper a español tienen que ir a la página de Javi Robledo, ¿sí? Que la voy a dejar aquí en la descripción del vídeo y ahí van a tener el archivo o ponerse en contacto con él para que les pase el archivo de Reaper en español. Bueno, seguimos. Entramos a este panel y nos sale esta cuestión donde esto nos va a memorizar todos los ajustes que hagamos en la pantalla. Una vez que ajustamos todo, ponemos este tipo de visión, ponemos la otra pantalla arriba, lo que fuese, ponemos aquí una cosa, todos los ajustes. Entonces, una vez que estamos aquí, elegimos donde lo queremos guardar. Tenemos 10 casillas y, por ejemplo, yo en este caso, imagínate que lo quiero guardar acá en la casilla 4. Le das a guardar, le pones ahí un nombre. Yo qué sé. Le vas a poner A, por así decirlo. Las primeras tres opciones ya tienen un shortcut asignado, ¿sí? Tiene dos. Uno para cargar y uno para guardar, ¿no? Entonces directamente apretas esta tecla, el F7, el F8 y el F9 y te salen esas tres modificaciones de pantalla que hiciste. Bueno, la pregunta más repetida que me hacen sobre Reaper es que, ¿por qué no le suena la guitarra cuando la enchufan, no? Bueno, esto es fácil, pero bueno, fácil para el que lo sabe, ¿no? Vamos a ver cómo se hace el tema de que suene la guitarra. Abrimos un track, ¿sí? Yo le voy a poner un color así, este tipo. Primero, tener bien instalada la tarjeta gráfica es fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a opciones, referencias, vamos a dispositivo y aquí, en esta sección, tenemos que elegir nuestra tarjeta gráfica. Fundamental. Si no está eso hecho, pues la guitarra no va a sonar nunca, ¿sí? Después, el tema del buffer, ya lo expliqué en otro vídeo. Si vas a utilizar instrumentos virtuales, amplificadores virtuales, intentar poner un buffer lo más bajo posible para que no tengas mucha latencia. Una vez hecho eso, pues enchufas tu guitarra en tu tarjeta, en el canal que quieras, ¿sí? Imaginemos que lo vamos a enchufar en el canal 1 y en este caso lo buscas aquí, canal 1, está puesto, le das al REC, ¿sí? Y ya se habilita la entrada de la señal, ¿no? Que en este caso yo en el canal 1 tengo el micrófono con el cual estoy grabando y está entrando ahí, ¿sí? Pero no suena. Entonces, lo que hay que hacer para que suene es darle al botoncito de al lado, ¿sí? Que es como un altavoz chiquitito, ¿sí? Para que ese altavoz, que es el monitor de grabación, pues se habilite la salida del sonido. Y ya está. Si no le das a ese botoncito, no se va a escuchar nunca. Se va a escuchar por medio de la tarjeta, si tu tarjeta tiene esa opción, que puedes escuchar la señal directa de cómo está entrando la tarjeta, ¿no? Espero que esto aclare las dudas. Bueno, otra pregunta muy repetida es cómo hacen el ruteo de la batería en un instrumento virtual, ¿sí? O en general, en cualquier instrumento virtual que tenga la opción de sacar la señal por varias salidas al mismo tiempo. Bueno, lo voy a explicar también. Esto se hace de la siguiente manera. Primero, vamos a insertar una batería, ¿sí? Que en este caso vamos a insertar la PowerBronKip, ¿sí? Que es gratuita. Suena muy bien. A ver. Ya no sé esto. Bueno, aquí está. Ahí la tenemos, ¿sí? Pero ahora mismo está saliendo todo. Vamos a poner un Groove, a ver. Mismo este. Tenemos que estar saliendo por ahí, ¿sí? Pero sale todo por un canal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que salga por todos los canales, no? Pues, yo lo tengo habilitado acá en un asexo directo. Que me lo abre directamente, donde elegimos el instrumento. Y aquí, en esta opción, ¿sí? Eso, este panel, ¿cómo se abre? Pues, dándole aquí efecto. Sí, se abre lo mismo. Vamos. En esta opción le damos con botón derecho y aquí dice crear 16 pistas. No, perdón. Crear ruteo de salida multicanal para el efecto seleccionado. Le das ahí. Te pregunta. Que te dice que va a abrir, no sé cuántas son, nueve. Nueve pistas. Le decís que sí. Y te abre esas nueve pistas. Entonces, ahora vos le das a sonar. Y sigue sonando por una pista sola. Sigue sonando por ahí porque todavía hay que hacer un paso más, ¿sí? Ahora mismo está saliendo todo por el canal 1, supuestamente. Entonces, hay que irse al instrumento que tengas, en ese caso. Y habilitar cada salida, ¿sí? Para un canal, ¿sí? Entonces, a este le vamos a dar la salida 2. ¿Sí? A este le vamos a dar la salida 3. A esto le vamos a dar la 4. Estos son las 4. A esto le vamos a dar la 5. 5. Y a esto le vamos a dar la 6. ¿Sí? Y nos sobran 2. Por si queremos hacer algo. Entonces, como ven, ya tenemos la batería. Vamos a cambiar de panel. Aparte que la tenemos picando. Picando. La tenemos sonando en todos lados, ¿sí? Bueno, estos no sanen porque ahora mismo no está yendo nada para ahí. Pero ya la tenemos habilitada por track, ¿sí? Con shift, ¿sí? Con shift, ¿sí? Seleccionamos el último. Vamos al primero con shift apretado. Se seleccionan todos. Y aquí donde dice in, ¿sí? Vamos a elegir salida multicanal. Habilitamos eso. Le damos a la opción de rec. Que se pongan todos en rec. Volvemos al mix. Y si le damos ahora a grabar. ¿Sí? Vamos a volver al principio. Si le damos a grabar. Vamos a ver que ya graba la batería. Nuestra batería en WAV. Ya la tenemos para editarla como corresponde. Y hacer un tratamiento de audio correspondiente. Bueno, otra cosa que me preguntan mucho también. A veces es el tema de la barra de trabajo. ¿Cómo se dice eso? La toolbar, ¿no? ¿Qué son estos que tenemos aquí? Y aquí yo tengo otro. Esto está muy bueno porque podés hacerlo como más te guste. Y como adecuarlo a tu forma de trabajo, ¿no? Esto es tan sencillo como dar clic derecho sobre la toolbar. Tenemos muchos. Tenemos el principal. ¿Sí? Que se llama herramienta principal. Que es este que tenemos aquí. Y después tenemos todos estos. Que por defecto no vienen habilitados. Pero lo podés habilitar. ¿Sí? Tenés este... Cuando seleccionas uno, tenés varias opciones. ¿Sí? Y varias formas de acomodarlo. ¿No? Lo podés mover arriba, abajo. Ponerlo acá. Ponerlo allá. En fin. Yo tengo uno acomodado aquí en este costado. Y tengo otro acomodado aquí en esta parte, ¿no? ¿Cómo lo... ¿Cómo lo modificamos? ¿No? Yo voy a seleccionar a mí ahora mismo para modificar mi barra... Oh, perdón. Voy a ir aquí. Voy a seleccionar mi barra 2. ¿Sí? Y voy a personalizar. Presiones. Bueno, abrimos nuestro personalizador de Reaper. De la barra de trabajo. Esto es tan sencillo como todo lo que vamos... Lo vayamos poniendo aquí. Las acciones. Las vamos a tener aquí, ¿no? Esto se llaman acciones, ¿sí? En Reaper. Que tenemos aquí el mismo panel. ¿Sí? Mostrar lista de acciones. Esto se llaman acciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le damos aquí a añadir. Se nos va a abrir el panel de acciones. Que también lo tenemos aquí en acciones. Es el mismo panel. Mostrar acciones. Le damos a añadir. ¿Sí? Y aquí buscamos... La acción que queremos tener ahí a mano. En la barra de herramientas, ¿no? ¿Cómo lo buscamos esa acción? Bueno, hay miles. Tenés que ir mirando tranquilamente. Buscando la opción. Porque hay miles. Imagínate todas las funciones que tiene el programa. Las tenés aquí. Vamos a hacer de cuenta que queríamos agregar esta que dice personalizar color, ¿no? La seleccionamos. Y le damos a seleccionar desde aquí. Una vez que lo tenemos aquí, en este panel. Ya, si le damos a guardar, nos va a aparecer aquí. ¿Sí? Podemos cambiarle el texto. Podemos ponerle solo color. Podemos agrandar un poquito la vista. Le damos así. Ponemos guardar. Y se nos pone aquí. Estamos. Una vez que le damos aquí, se nos abre este panel que yo tenía, que les había dicho antes. ¿Sí? Así de fácil podemos hacer nuestra barra de herramientas como nos dé la gana. Todas las opciones que se nos ocurran, las podemos tener ahí, más a mano, ¿no? Para trabajar. Bueno, otra cosa que me preguntan mucho es cómo enchufar o asignar un teclado MIDI o un controlador externo en Reaper, ¿no? Bueno, un controlador externo como puede ser un fader de esto para hacer las automatizaciones o las mesas estas controladoras, ¿no? Con los mixers controladores o los mismos parámetros del teclado, ¿no? Que a veces nos trae fader, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Así que esto tiene un poco de mandanga, dependiendo sea el aparato que queramos conectar, ¿no? Pero bueno, en principio nos vamos a ir a Preferencias y en el último, uno de los últimos, que se llama Control OCX Web, ¿sí? Aquí tenemos cómo podemos añadir estas cuestiones, ¿no? Una vez que estamos aquí en este panel, lo que tenemos que hacer es añadir un nuevo periférico, como para así decirlo. Esto es un poco a cuestión que hay que indagar y mirar bien y lo que sea, ¿no? En este caso, yo lo que voy a hacer es voy a agregar, bueno, tengo agregado el mixer control este de Behringer, que se llama BCF2000. Y este panel, bueno, previamente enchufado, te va a salir aquí, ¿sí? Esta opción, pero en Reaper, no, bueno, o al menos no sé ahora en estas nuevas versiones si está solucionado. No funcionaba bien y había que hacerlo con otro protocolo, que era el protocolo de Mac y Control, ¿sí? Entonces le ponías aquí Mac y Control, aquí seleccionabas la entrada y salida, seleccionabas la unidad y ya está. Vale, dabas a aceptar y si te habilitaban, ¿no? Eso hay que indagar dependiendo qué es lo que quieras agregar, pero lo normal es que salga ahí y te aparezca aquí en este panel la opción o mismo ya te digan que funciona con el protocolo Mac y con el protocolo que sea, ¿no? Y el teclado MIDI se añade aquí en dispositivo MIDI en este panel previamente reconocido por el ordenador, ¿no? Tienes que ver que el ordenador lo reconozca, si no, imposible que salga en este panel. Una vez que lo reconoces, tenés que habilitarlo, por ejemplo, yo lo tengo aquí, que yo tengo un teclado M-Audio, pues le das con botón derecho y le das activar aquí. ¿Ves? Yo ahora lo voy a desactivar, ¿no? Voy a darle a aplicar, voy a dejar aquí, vamos a crear una pista y vamos a ir a entradas, ¿sí? Y aquí donde dice MIDI no tengo el teclado, no está el controlador, ¿no? Evidentemente, porque lo acabo de quitar, aunque esté en este panel. Entonces, si yo le doy botón derecho activar entrada, le doy a aplicar, ya en entradas MIDI ya aparece el controlador, ¿ves? Entonces seleccionas acá la pista que quieras y ya está. Bueno, por ahora los voy a dejar ahí porque ya son muchas cosas y traté de no enrollarme mucho porque parece que a la gente le molesta cuando la gente habla, ¿no? Porque yo no entiendo. Pero bueno, en fin. Lo voy a dejar aquí, pero sin antes de despedirme, le voy a dejar los tres canales que son el Santo Grial para mí con respecto a Ripa, ¿no? Bueno, donde está prácticamente, si no es todo, está casi todo, ¿sí? Lo que tenga que ver con Ripa, ¿sí? Un canal de ellos es en español y otros dos son en inglés, ¿sí? Así que vamos a mirarlo. Bueno, el primer canal, ¿sí? Es este que tenemos aquí, que se llama Ripa en español, tutoriales y utilidades. Utilidades, que es de nuestro amigo Javi Robledo, ¿sí? Que es el creador de la traducción de Ripa a español, ¿sí? Y aquí en este canal tiene muchísimo, bueno, está prácticamente todo, ¿sí? Lo que las opciones y las cosas que podemos hacer con Ripa, muy bien explicada y en español, ¿no? Así que yo, bueno, aparte que le mando un saludo, les aconsejo este canal para que se profundicen en Ripa, ¿sí? Él siempre me ayuda también a mí cuando tengo algún problema o alguna cuestión que no puedo solventar por sí solo, ¿sí? Y bueno, ahí está. Dentro de poco haremos una colaboración que ya se enterarán de cuál es. Y nada, este es el primer canal que les recomiendo sobre Ripa. El segundo canal es este que tengo acá, que se llama Ripper Manía, ¿sí? Que los lleva al señor Ken y Joya, que es un máster, ¿sí? Yo creo que es uno de los creadores de Ripper, si no me equivoco. Y aquí está también todo, ¿sí? Muy bien explicado, ¿sí? Son vídeos, por lo general, muy cortitos. Y está todo, ¿sí? Todo, 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 todo. Pero está en inglés, ¿no? Pero bueno, se entiende muy bien. Para los que no saben inglés, se entiende muy bien. Y está muy, muy bien explicado. Y después el otro canal sobre Ripper es este que se llama Ripper Blog. Que también está muy bueno, es en inglés. Está muy bueno y tiene muchísimos vídeos sobre Ripper. Y sobre cómo customizar y cómo hacer producciones y cómo usar instrumentos y todas estas cosas. Que también está muy, muy bueno este canal. Bueno, hasta aquí este vídeo, ¿sí? Espero que les sirva, ¿sí? A aquellas personas que están un poco indagando un poquito más en Ripper, ¿sí? Y nada, recordar, ¿sí? Estos tres canales importantes. Cualquier pregunta me la pueden hacer aquí en la descripción. Recuerden suscribirse al canal. En el canal hay un chat privado que es en Telegram, donde estoy subiendo algunas cositas, algunas clasecitas, algunos jates, donde estamos comentando de cositas. Porque últimamente no estoy subiendo clases de guitarra porque no tengo tiempo. Y estoy haciendo algunas cositas ahí, así que si te interesa, te voy a dejar en la descripción el link para que te unas a ese grupo, ¿sí? Y si querés apoyar al canal, siempre vas a ser bienvenido a la página de Patreon, donde dejo todas las partituras y los PDFs de todas las clases que voy subiendo de guitarra a YouTube, ¿sí? Te recuerdo que en mi página web puedes encontrar también el curso gratuito de Blues, que está todavía ahí. Y bueno, nada más, si no... Ah, seguirme en Instagram, ¿no? Ya que estás, ya que te vas a unir a todos, seguirme también en Instagram. Así que nada, chicos. Pronto voy a hacer una review de un pedal, que es una maravilla, que me ha llegado hoy, me lo han dado hoy. Eso es sin palabras, ¿sí? Ya lo voy a subir prontito. Así que nada, nos vemos. Y gracias por estar ahí. Saludos.